Así es, hemos hecho la apertura del sobre número 2, donde se ve la propuesta económica de la única empresa que quedó precalificada. Y bueno, ahora el proceso tiene una tercera etapa, que es la revisión por parte del Tribunal de Cuentas, del expediente, todo lo que se ha actuado hasta el momento. Y si ya vuelve con la no objeción, ya se puede avanzar en la adjudicación y bueno, después vendrá el inicio de obra tan ansiado por todos los vecinos que estuvieron presentes y participando acá en el acta de apertura. La obra tiene 60 días de ejecución, obviamente a partir del momento de que se dé el inicio de obra en el sector de obras públicas, donde después el contratista va a solicitar el inicio, bueno, ahí inicia todo el proceso de ejecución de la obra, las certificaciones periódicas y el control del avance que van haciendo los ingenieros de nuestra municipalidad sobre la obra. Muy feliz todo el barrio. Esto es una muestra del compromiso de nuestra intendenta. Han pasado muchos intendentes durante 30 y pico de años y nadie hizo esto que está haciendo en este momento nuestra intendenta, que ha prometido y está cumpliendo. Esta es la forma de que se tiene que hacer. Ni el gobierno de la provincia, ni ningún municipio, los intendentes que fueron únicamente al barrio, fueron a una paseada porque nadie hizo nada. Y es la única intendenta que se preocupó por nosotros. Gracias a Dios y a la Virgen tenemos esta posibilidad de que hoy se llama licitación para que se haga nuestra obra, un sueño eterno que tenemos nosotros los vecinos. Hoy el mundo está emocionado, ha revolucionado el barrio. Esta novedad es que se va a hacer la obra tan requerida porque ya vivimos de pozos ciegos. Durante el año tenemos 5 o 6 veces que hay que desagotar los pozos y no vivir como tiene que ser. Hay gente que tiene hasta 3, 4 pozos en el fondo de la casa que los niños no pueden jugar en el fondo de su casa porque el olor que tiene, lo que despide, todo eso, es muy nociabundo. Entonces, hoy tenemos la felicidad del mundo de tener a nuestra intendenta que nos está respondiendo a nuestra necesidad. Entonces, el barrio nuestro, señor Carmen, muy agradecido. Y no solamente vemos las obras que están haciendo ahora, estamos viendo las obras que están haciendo nuestro barrio. Creo que debe ser la única intendenta de todo lo que pasaron que se está preocupando por nuestro barrio y por toda la comunidad de Salta. Así que muy agradecido y ya el barrio y la barrio estuvieron con los brazos abiertos cuando ella quiera ir para realmente darle el agradecimiento que ella merece. Sí, antes que nada quiero agradecer a la intendenta por tan buenos gestos que nos miró habiendo tantos, digo, bueno, que tantos necesitan. Y bueno, nosotros venimos hace años gestionando, 30 años. Y bueno, ahora se nos dio gracias a agradecer a la intendenta, después de tantos años, bueno, que nos miró al barrio y ahí estamos agradecidas totalmente. Y bueno, más de 650 familias vamos a poder tener ahora el servicio de las cloacas. Imagínense, años esperando y que ahora nos llega esta gran obra. Un beneficio total para todos los vecinos. Y con esta obra vamos a poder, como decía acá el señor Roque, vivir dignamente. Era nuestro anhelo, era una obra tan importante para nosotros. Así que bueno, agradecidas y bueno, llevarle la buena noticia a los vecinos. Que sí se pudo, sí se logró ahora obtener la obra esta tan esperada, ¿no? Imagínense, hay vecinos que ya no están acá para poder disfrutar nuestro barrio. Y bueno, llevarle ahora a los que quedan, porque ya somos personas avanzadas, ya más grandes, de 50. Pero siempre gente de trabajo, gente que siempre le pone el lomo. Así que bueno, a pulmón, todo a pulmón, logramos ahora con la gestión de la intendenta, poder tener nuestra red cloacal, ¿no? Para todos los vecinos. Anteriormente estuvo el señor Cruz, el primer presidente que nosotros tuvimos en el barrio. Que con su humildad y su carisma nos llevaba de un lado para otro, venir a buscar acá papeles, llevar para que empiecen las obras, para que nos conozcan. Después seguí yo y bueno, ahí está agradecida al señor Cruz, a la señora Alba, a la señora Yolanda, a la señora Olga, a los hijos de estas personas, a la señora, que no me salen tanto los nombres, a la señora Anita, a la señora Teresa, agradecidos total porque siempre fueron compañeros de lucha que estuvieron ahí, la señora Isolina, gente que estuvo siempre perseverando por el barrio, para el bienestar de todos. Así que desde ya muy agradecida, disculpe porque agradecida total y ahora el nuevo presidente que está acá va a poder hacer realidad nuestro tan anhelo que son las obras públicas, que yo pienso que mucha gente necesita para vivir dignamente, es importante tener el servicio de cloacas, desde ya agradecida. Es lo único que puedo decirle y que cuando uno quiera una gestión hay que seguir insistiendo. A nosotros se nos dio ahora después de 30 años, así que agradecida total. Gracias. 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 Gracias.